Desde marzo de 2020, cuando se notificó el primer contagio por este COVID-19 en Chile, se han trasladado más de 700 pacientes entre regiones, ya sea por ejemplo por disponibilidad de camas o porque no pueden recibir atención médica donde están hospitalizados. Durante la primera ola, la región metropolitana fue la que requirió más de estos traslados, pero ahora la situación cambió. Hoy día son las regiones las que están siendo más afectadas, incluso mucho más que la primera ola. Entonces es el momento en que Santiago brinde un apoyo a estas regiones y entonces comienza a recibir estos pacientes. Después de dos meses de recesos, se tuvo que reactivar este plan y solo en enero se han trasladado 158 pacientes. Entre las regiones que más lo han necesitado es tanto Fagasta y Magallanes, una situación compleja que preocupa a los especialistas. Lo que más preocupa es la velocidad de crecimiento de las hospitalizaciones COVID-19, que está en 15%. Si continuamos con esa velocidad de crecimiento de hospitalizaciones, la capacidad máxima se alcanzaría en cuatro semanas. Solo este viernes 29 de enero se trasladaron 13 pacientes y según el reporte del Ministerio de Salud hay 188 camas críticas disponibles a nivel nacional, una pandemia que ya ha dejado 18.257 personas fallecidas en nuestro país. Durante la última jornada murieron 83 pacientes. Hasta ahora se han contagiado 718.749 personas con este COVID-19. 4.606 personas fueron diagnosticadas durante el último día. Una buena noticia es que el próximo miércoles 3 de febrero comienza la vacunación masiva en todo Chile. ¿Cómo se está preparando? Las vacunas llegaron a Santiago, están siendo transportadas a los 26 centros que existen a nivel nacional, dependiendo de los seremios de salud, y posteriormente van a ser retiradas desde los propios consultorios. La capital acumula 341.529 casos confirmados y le sigue Bío Bío con 60.175 contagios. La lista continúa con Valparaíso, Los Lagos, Maule y Araucanía. En el mundo se han reportado 101.575.252 contagios y 2.193.717 personas han fallecido por este COVID-19. La lista continúa con Valparaíso, los kilometers por el último día de hoy en el